Un par de botellas Y terminamos en la playa Está todo oscuro pero al umbral las estrellas Pichea lo que digan ellas de mí Si tú supieras todo lo que imagino Cuando el alcohol con el humo combino Loco de quitarte ese traje valentino Y hacer todo lo que dijimos Dale mami pégate Y hagamos eso que no se coma a nadie Mejor que dar detalles Tú solo pégate Pasarte todo lo que dije por mensaje No me pidas que le baje Y yo contigo nunca insisto Si como quiera te despisto Y hoy podemos coger hasta el amanecer Tranqui que nadie ha visto na' Vamos a mojar las sábanas de mi cuarto de hotel Conmigo no vas a visitar la torre Eiffel Pero si te puedo quitar el panty chanel Y comerte entera como no lo hace aquel Y ya perdí la cuenta de tantas misiones En las que te comían todas las posiciones No creo mucho en eso de las relaciones Porque nunca me ha gustado seguir las instrucciones Y ese cuerpito tuyo mami es tortura Y el outfit que tiene esta se ve más dura De mi bellaquera tienes la cura Pero frente a la gente tú disimulas O si quieres pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay por qué dar detalles No, no Tú solo pégate Pa' hacerte todo lo que dije por mensaje No me pidas que le baje Un palo a tu vida Y te me van a ir en la playa Que te cura para Te llevo que me llame Si tú sufrieras tal es mi mar Porque la hija de tu hielo no me compito No querés quitar que se traje a la estilidad No siento lo que dije No me mando bailar No me mando bailar No me mando bailar Yo ya 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 Disfruto el poder verte aunque no sea conmigo No Eh Tengo que conformarme con ser solo tu amigo Siempre pensando en tu nombre Vivo distraído Volví y me enamoré Y resulta que es prohibido Más adelante viviente, pero no me he movido Sigo estancado, siempre soñando contigo No tengo ni palabras pa' explicarte lo que siento He estado con otras, pero imaginando tu cuerpo Y yo te dejé volar Pensando que iba a regresar Y yo llego al fin de...